Continuamos rápidamente con las mejores mezclas en vivo y a todo color para ustedes en esta bonita noche Desde el Valle de Texas, puro manada Eso, eso, eso Vuelta, vuelta, vuelta Esta noche es bella, pa' bailar, con luna y estrellas, pa' gozar Arriba de mi cumbia, cumbia no torna Arriba de mi cumbia, cumbia no torna No hace falta vino, pa' bailar, y tampoco verás, pa' gozar La luna y las estrellas nos aluzarán La luna y las estrellas nos aluzarán Esta noche es bella, pa' bailar, con luna y estrellas, pa' gozar Arriba de mi cumbia, cumbia no torna Arriba de mi cumbia, cumbia no torna No hace falta vino, pa' bailar, y tampoco verás, pa' gozar La luna y las estrellas nos aluzarán La luna y las estrellas nos aluzarán Continuamos con las mejores mezclas en vivo y a todo color En esta bonita noche, Escapei 2001, Houston, Texas Transmisiones a través del norte Puro Power, DJ